Y ahí está este quesito Y saludamos a nuestras amigas Leti, Eli y María Félix Villanueva En la colonia Niños Héroes Le digo a mis amigos Le como mucho queso Para que soy mujer Le entreguen muchos besos Le digo a mis amigos Que como mucho queso Para que su mujer Le entreguen muchos besos El queso es muy sabroso No se puede negar Eso es lo que le dice Su amigüete de Adrenal El queso es muy sabroso No se puede negar Eso es lo que le dice Su amigüete de Adrenal ¿Y cómo te gusta el queso, Esteban? Saladito Saludamos a Mario Catana E Ignacio Gallardo Allá en el Cerro de la Esperanza Les digo a mis amigos Que como mucho queso Para que sus mujeres Le entreguen muchos besos Les digo a mis amigos Que como mucho queso Para que su mujer Le entreguen muchos besos El queso es muy sabroso No se puede negar Eso es lo que le dice Su amigüete de Adrenal El queso es muy sabroso No se puede negar Eso es lo que le dice Su amigüete de Adrenal Y saludamos a todos nuestros amigos Allá en la Unión Americana Ya estamos preparando maletas Porque nos vamos para allá Allá nos vamos a estrenar este disco ¿Verdad? ¿Verdad, Ormel? Aunque se enoje, Trump ¡Verdad, Ormel? Gracias por ver el video